...de un metro y poco y después, con el pasar del tiempo, dependiendo de las condiciones del suelo, las condiciones climáticas, si aquí viene una seca muy grande o un calor muy grande o cualquier otro problema, o el suelo tiene poca fertilidad, esto se va acelerando. Sí, no hay mucho que pensar. Si nosotros hacemos lo contrario, partimos de esta situación, dejamos crecer, la corta, se daba un tiempo suficiente para que la planta vaya un poquito con la raíz, hacemos el camino contrario y llegamos a recuperar la planta. Básicamente, el trabajo con nosotros es este, apoyado en lo que dijimos anteriormente, el aumento de fertilidad del suelo, el boqueamiento y las otras cosas que vienen. Entonces, no es muy difícil de entender esa pieza por la mano, es muy fácil. El problema es que hay que ver esto de una forma clara, y hay que entender. Es decir, la planta primero crece para arriba, terminó de crecer, formó toda la fotosíntesis imposible, manda la raíz de la raíz, la raíz asmura, como el menor, y a partir de ahí puede ser cortada. Si no se corta, va a ser villana, pero se pudre, aplaña, y después recuerdo que lo va a hacer. Entonces, ¿dónde está el famoso problema de esto? Ahí me van a decir, bueno, pero recuerden que las personas no consiguen hacer esto, porque es tan simple. Porque hay un tan de culto, como el crecimiento, que todas las personas quieren poner la planta acá, los animales acá. Porque está verde, bonito, fantástico, 100% aprovechable, las personas piensan el aumento de peso bajista. Y, con el tiempo, van a entrar en esa situación. Esa es la realidad. Entonces, hay que dejar, es preferible, cuando también le dicen, yo no sé manejar pasturas, manejar un poquito pasadas, pasturas, que antes de estar pasadas. Porque estar un poquito pasadas, seguramente la raíz es tan fuerte que va a dar un rebote más vigoroso en el próximo corte. Y los animales teniendo una carga, después de tener un poco de selección de la pastura, no crean la ganancia de Dios. Vamos a ver un poquito. Bueno, esta es la misma cosa. ¿Qué pasa? Aquí tenemos, el famoso punto óptimo, tenemos 10 de percaya y tenemos la producción de la planta de materia cero. Cuando se cortó la reserva valígula, la va a carácter y ella empieza a caer, porque la parte de ella empieza a crecer. Crece, crece a expensa de esta reserva de la raíz. Después que la planta ya tiene un cierto aporte, que ella empieza a hacer. La fotosíntesis que le ayuda a ella a crecer sola, sin precisar la raíz, y va a acumular un poquito la ganancia. El punto óptimo del pasto de ella será cuando la parte de ella empieza a desgrinar su crecimiento y la reserva de raíz ya está en el mismo punto o avanzado para los logros iniciados. Generalmente las personas ponen el pasto acá, y esto está abajo de la línea del planerador. Entonces va a pasar acá. ¿Por qué hacen esto? No me pregunto. Pero esto debería ser materia obligatoria de la casa de la sociedad vegetal. ¿Qué? No sé por qué la gente puede se olvidar. Entonces, acá tenemos tres proyectos distintos. Este es un proyecto de un carro verde, que empezó mal, y está ahí todavía, ya, más o menos, en la forma de los primeros descansos. Cada uno de los paro, desde la pastura, y miren cómo tenía carona en el suelo, y esta vez. Entonces, esta es la situación inicial. Esta es la situación en que todo el mundo, acá que está el problema, todo el mundo se pierde acá. Este es el punto óptimo para las personas. Este es el punto en que la planta está terminando de crecer, la hoja, para empezar a bajarse la paro de ella. Vamos a dos paro de ella. ¿Verdad? Vamos a dos. Aquí le ponen los animales. Y aquí van a la planta. Y este es el punto óptimo que yo recomiendo, que es un poco pasado, un poco pasado, pero si no tiene la práctica suficiente, es mejor trabajar en este nivel, que nunca van a tener ningún tipo de problema. Esta es una pastura de bacterio milítono, que la puse aquí para que vean la semillada, pero tiene mucha hoja verde. Entonces, ¿qué pasa? Mi intención es trabajar aquí, si no se tiene experiencia, si no se tiene experiencia, la intención de cualquier profesional del área convencional es trabajar acá. Pero acá va a llevar a esto, y esto va a llevar a esto. Entonces, hay que tenerse cuidado. ¿Sí? Eso es importante. ¿Dale? Bueno, los fundamentos de aumento de fertilidad y mejora en el suelo. Volvemos al tema inicial de por qué el suelo realmente aumenta fertilidad. Hablamos de corteamiento hoy y ahora sí ya con análisis para ponerle nombre a los burros de una forma general, ¿sí? Nosotros generalmente, eh, la concentración de corteamiento en la pastura, eh, un animal adulto produce diariamente 25 kilos de hielo, 15 litros de harina y medio, ¿sí? Normalmente. Como nosotros trabajamos con alta carga estatal, es decir, muchos animales en la área chica, por poco tiempo, trabajamos generalmente con 100 a 200 animales por el cargo. ¿Sí? ¿Sí? Calga estatal. Esto produce 4.000 o 8.000 kilos por día de fertilizante natural. Fertilizante natural que lo llamamos porque todavía, eh, nosotros estamos hablando, son de, eh, del bosteamiento, ¿sí? Es decir, ahí, eh, no tenemos valores, todavía no tenemos nada, es un fertilizante natural. Los animales retornan en 60 días por ver si a cada pasto muerto significa que a cada pasto será depositado, eh, será designado 6 veces por año y será utilizado con una cantidad equivalente de 36 toneladas de esterto por hectárea. Bueno, yo le hago un desafío, si a ustedes le ponen 36 kilos de, 36 toneladas de esterto de gargina a un carro, ¿qué pasa? Resulte, la puesta, va, ya está, y lo que pasa es algo. Bueno, diferencias aparte, el esterto de gargina tiene más nitrógeno, lo que sea, yo todavía fui par de una caja estatal. Estos son los datos de un laboratorio movilitario de 2006, que fueron hechos, incluso tengo otros, etc. Sobre, eh, la materia seca, es decir, sobre el esterco seco, ¿qué que se tiene? Porcentaje de fósforo, un porciento, más menos, nitrógeno, potássio, sobre esterco seco. Esto es húmedo. Aquí hago, summor, más o menos encontré fósiles, simplemente para ver los datos que llamábamos al los términos, vuelve al anterior 1,23, ya de verdad 11, son coincidentes siempre yo hago esto, porque siempre tengo la delicadeza y la curiosidad porque cuando leemos muchas cosas en los libros por ahí no es lo que parecen otra realidad yo hago los análisis para comprobarles y hasta ahora han acabado bien en esa base, gracias bueno, vamos a hacer esto por día, en condiciones normales hay una disposición de 200 kilos de esterco total con 30% de material C 750 kilos de esterco C porque aquellos valores de fósforo y estos son sobre esterco C 1 kilo de esterco contiene 12 gramos de fósforo con las fósforas que nosotros tenemos esto significa que cada vez los animales colocan a sueldo 9 kilos de fósforo puro solo con esterco sumando la vida, pasa a 12 kilos por otro lado, yo tengo un trabajo por graduación le voy a dar toda esta información inclusive, yo tengo todos los trabajos originales con sus padres que le interesa de forma catedral, académico, curiosa mismo para que existe un trabajo de Luis Luis de la UCI de San Juan de 97 que dice que la retirada de fósforo por año son de 1.18 kilos por hectárea cada 500 kilos de peso vivo si trabajamos con una carga media de 4 animales por hectárea para ganarse de 500 gramos por día la producción total de carne será de 730 kilos de peso vivo la exportación en términos calculados por este señor daría 1.72 kilos de fósforo que serían exportados pero que el bosteamiento ya le ponen casi 12 kilos es decir, yo tengo un acúmulo de fósforo solo por el bosteamiento de una línea de 10 kilos por hectárea eso es lo que me explica el aumento de fertilidad sin parte y dinero que nosotros detectamos en buen suelo y esto no es solo para fósforo pero los bosteamiento de una mesa no es solo para fósforo pero los bosteamiento de una mesa pero los bosteamiento de una mesa son igual entonces cada año que pasa cada año que pasa yo estoy informando el suelo a través de ese mecanismo y ya sé que ustedes me van a preguntar pero el mismo fósforo que que sale como carga y que vuelve de donde está ese fósforo siempre saliendo pero vamos a ver esto es un campo miren ustedes solo para que tengan una idea esto es un auto normal para ver la proporción del auto vamos a agarrar el campo es decir la distribución de bostas en un campo de pastores de Barcelona y esto si usted compara el auto con el rincón del campo y esta distancia no estoy hablando de los rincón del manual y cubieras estoy hablando del botrero todo el botrero está igual es decir menos de un metro yo tengo una bosta entonces en una esto es una ocupación del pastoreo una ocupación la otra ocupación van a caer en distintos lugares en 3 o 4 veces que pasa prácticamente la superficie cubierta del desboteamiento bueno este es el ruido este es el ruido está igual vuelve vuelve bueno eso es el tipo de bosteamiento hay una cosa que le llamamos a la sensación aquí el otro lado del botrero aquí ven que hay una una parte más alta de paja eso le cayó la boca anterior de los animales de comienzo entonces al final 100% de la área está cubierto de los animales entonces esto realmente tiene un aumento de fertilidad aquí aquí se ve claramente lo que se llama un aumento de fertilidad aquí va a entrar aquí va a entrar y aquí estamos viendo también la misma disposición ¿dónde estamos? esto es un aumento por eso nos decíamos que los animales no se los comen bueno, esto apenas una curiosidad y relativa con los paradigmas que se dicen que cuando evidentemente esto es una bosta de calidad esto es bastante resecada esto intermediariamente es total de arreglos pero fíjense yo no estoy hablando acá de tiempo que todas ellas tienen incorporación todas ellas tienen incorporación independientemente del estado es decir tanto resecar no sea buena sino si no sino en el suelo si hay buena actividad en el suelo por más que la bosta sea resecada no se compone que esto es un concepto que mucha gente no lo dice ah, la bosta tiene que ser ah, sí hay que ser por ahí lo conseguimos y sin embargo la incorporación está viendo exactamente igual esto es extremadamente resecada hay una buena incorporación claro bueno volviendo al tema de de mejora del suelo si entonces tenemos varias cosas de mejora del suelo una de ellas es la desboteamiento de la disposición material otra es la parte física del suelo que es el aumento de la materia orgánica que nosotros habíamos dicho ya al inicio que nuestro trabajo había aumentado un poco de 20% de la materia orgánica bueno siempre estoy haciendo análisis entonces lo que se llama la proporción cromatológica de la digestibilidad del víctulo de la materia C pueden ver que la celulosa está en torno de eso es un trabajo que yo hice buscando esos elementos distintos 50 30 70 tenemos menos el 20 25% de la celulosa ¿qué? ¿cuál es el secreto? existe este señor lo puede grabar y este trabajo después yo se los paso es un trabajo únicamente Polina Wu dice también es el padre de la siembra directa dice que la